Vamos a cambiar de tema, pero también tenemos el verano en la mira con este tema que vamos a tratar porque el gobierno dijo primero, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, que había que prepararse para un verano especialmente complicado en cuanto a la provisión de energía eléctrica, que iba a haber cortes programados. Después en parte se desmintió esa afirmación del propio gobierno. Queremos conocer cuál es el estado de situación real, qué está pasando y qué hay que esperar para el verano. Estamos en comunicación con Daniel Montamath, exsecretario de Energía de la Nación, especialista en estos temas. ¿Qué tal, Daniel? Buen mediodía. Encantado, Marcos. Primero mi solidaridad con todos los cordobeses que están sufriendo estos incendios. Sí, terrible la situación, Daniel. Muy compleja y ahí los bomberos dando la lucha y la gente en parte padeciendo lo que está ocurriendo. ¿Cómo ve, Daniel, lo que ha dicho el gobierno y cuál puede ser el panorama para el verano? Mira, Marcos, todo esto que está diciendo el gobierno viene de un informe que es regular y que hace la compañía en Camesa sobre proyecciones, es decir, escenarios para el próximo trimestre y en este caso ha tocado escenario para el trimestre de verano. Ellos proyectan demanda y ven cómo esa demanda de potencia puede ser satisfecha por oferta. La proyección de demanda les da 30.700 megavatios. Ya este año hubo una demanda pico en el mes de febrero de unos 29.653 megavatios y para corresponderla se importó energía de la región, unos 2.000 megavatios de potencia de Brasil. Frente a este nuevo escenario, el informe ese dice que, asumiendo de que puede ser un verano caluroso, varios días de calor por encima de 30 grados, además está fuera de servicio Atucha 1 por el tema de extensión de la vida útil, esos salen de servicio 360 megavatios. Pasando los 29, el país puede tener problemas de generación y entonces vamos a tener que recurrir a oferta de la región, pero también hay que ver cómo viene la hidraulicidad y el clima en la región. Bueno, están tratando de prevenir. La otra prevención que se ha hecho es tratar de que estén disponibles los equipos móviles. Ahí el problema se dio fundamentalmente entre el jefe de gabinete y el secretario de Energía porque el jefe de gabinete mencionó la palabra que, bueno, por la oferta se está tratando de hacer esto, por el lado de la demanda, ¿qué hacemos? Lo vamos a tratar de restringir en lo que sea posible, si es necesario, si se dan estos días de mucho calor. Y ahí habló de cortes programados, una palabra que trae malos recuerdos. En realidad lo que quiso decir, a mí me preguntaron inmediatamente eso, yo lo aclaré y me parece que el secretario de Energía ha terminado haciendo la aclaración en el sentido de que si hay cortes va a ser a grandes usuarios de energía. Y se van a tratar de ir pautando incluso con incentivos económicos porque grandes industrias pueden pasar del consumo de electricidad en algún momento a consumos propios, a generación propia. Esto es lo que se ha tratado de hablar. Y luego a los consumidores residenciales, lo que yo he sugerido tomando análisis de algunos expertos en eficiencia energética y ahorro de la energía, es que como tenemos las tarifas actualizadas, estamos yendo a un escenario de electricidad cara para muchos y cortes, no mejora la calidad del servicio, tratemos de dar un estímulo, es decir, aquellos, por ejemplo, en diciembre, que el año pasado consumieron 400 kilowatt hora mes de electricidad, si ahorran un 10% de eso este diciembre, 40 kilowatt hora, bueno, su tarifa va a ser también recompensada con una reducción del 10%. Entonces ahí generamos un estímulo. Porque los otros estímulos de uso racional son entrar a, si el verano es caliente, a usar los aire acondicionados a 24 grados, etcétera, etcétera. Cuando todos los argentinos encienden los aires acondicionados en el pico ese que se da entre 1, 2, 3 de la tarde, sumamos al sistema unos 6.000 megawatts de demanda de potencia, sobre esos 29.000, es fuerte. Así que mejor que empecemos a hablar de estas cosas, Marco. Antes siempre me hablabas cuando venía el corte. Cuando venía. Daniel, la exsecretaria Flavia Rollón dijo que se frenaron inversiones que hubieran contribuido a atenuar esta situación. ¿Eso es así? ¿Usted lo ve así? Bueno, ellos hicieron una licitación al final, cuando ya se estaban yendo. Y había precios que consideraron un poco caros. Había que adjudicar esas obras. Pero de cualquier manera esas obras no hubieran venido a remediar la crisis de este año. Porque estamos frente a obras que, mínimo, llevan más de un año para traducirse esas inversiones en nuevas ofertas de generación. Esta gente que está gobernando, con otra concepción, espera hacer una licitación. Y espera también de que en el parque nominal que tenemos, que hay mucha indisponibilidad de máquinas, algunas máquinas viejas hagan la inversión para entrar en funcionamiento esos días picos que vamos a tener de calor. Para eso están mejorando la remuneración de la potencia. Para que esa remuneración mayor de la potencia permita hacer esas inversiones. Así que están con un esquema alternativo. Lo otro creo que fue largar una licitación sobre el final que no se terminó adjudicando. Daniel, en este contexto termina siendo, solo en este punto lo estoy diciendo, beneficioso que la economía esté en recesión. Porque si estuviera funcionando a pleno, el problema sería mayor para el verano, ¿no? Y por supuesto. Bueno, en la parte de los cementerios no hay demanda eléctrica. Claro. Pero lo deseable es, porque tenemos que ser claros en esto, Marcos, que haya más demanda de potencia y de electricidad porque funciona el aparato productivo y que el sector energético responda a esa mayor demanda con oferta. Para eso tenemos que entender una cosa, Marcos. El sector energético se ha descapitalizado. A mí me preguntan, bueno, pero ¿cuándo lo podemos recapitalizar? Haciendo bien las cosas, es decir, con políticas de largo plazo, señales de precios restablecidas y tenés 4 o 5 años. Y entre esos 4 o 5 años vas a vivir en el peor de los mundos. Porque mucha gente dice, bueno, pero yo estoy pagando más la electricidad y sin embargo la calidad del servicio, medida en cortes, en número de cortes y duración de esos cortes todavía no me mejora mucho. Y sí, eso es cierto. Pero ¿cuál es la alternativa, Marcos? Es decir, ah, bueno, como no vamos a tener mejor calidad de servicio, no recompongamos los precios. Pero si no recomponemos los precios tenemos que subir los subsidios. Y esto hay que decirle a la sociedad claramente. Los cordobeses lo entienden mejor que otras provincias. Si no aumentamos las tarifas, aumentamos los subsidios, los subsidios no son un pagadios. Se están financiando y los pagamos nosotros, todos los argentinos, con el peor de todos los impuestos, porque se venían financiando con papel pintado, con emisión inflacional. Con lo cual hay que preguntarse cuánto de inflación que destruye el salario respondía a ese financiamiento inflacionario de los subsidios. Daniel, muchísimas gracias, como siempre. Un gusto escucharlo. Bueno, un gusto, Marcos. Saludos. Saludos. Daniel Montamante, exsecretario de Energía de la Nación. Bueno, este panorama que se viene para el verano no va a ser fácil, porque se vienen días de temperaturas elevadas, por encima de 30 grados, varios días seguidos, y eso puede tener consecuencias en un sistema que no está en todo su potencial para responder a esa demanda. Veremos cómo termina siendo este verano en cuanto al servicio eléctrico. Con esto llegamos al final de Mensaje Directo. Nos vamos a reencontrar el viernes, como siempre, a las 12.30. Chao. Chao.